Música Aquí te espero, comenzamos esta sección y hoy no está ni la que hace trencitas, si no hay nadie Paula, que se nos casa ¿De casa? Que me caso, claro que sí Paula Y estás aquí de despedida de soltero Claro, de mejor que en el San Fermín ¿Y de dónde venís? De Almería Desde Almería El mejor sitio del mundo entero, pero las fiestas como vosotros no hay ninguna Son las mejores del mundo entero Vaya despedida que te han preparado tus amigos Son unos cabrones, se han portado genial ¿Pero tú estás seguro de quererte casar? Sí, sí, a muerte, vamos ¿Y si yo te regalo una rosa y te digo que te cases conmigo? No, nunca, es imposible Yo a mi Ana la quiero a muerte, nada Yo me caso con mi Ana o no me caso con nadie Eso lo he dicho a ella muchas veces O me caso contigo o no me caso con nadie Pues me ha dado plantón Lo siento Paula, lo siento Paula Eres muy guapa, lo que tú quieras, pero yo soy fiel A mi Ana, la quiero mucho Nada, mira, igual a mí Luisa me quiere un poco Porque mirando por aquí me he encontrado A mi profesora de educación física hace un montón de años Hola Luisa Hola Paula, ¿qué tal estás? Años después nos volvemos a encontrar, ¿eh? Sí, pero seguimos igual de guapas ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Tú? ¿La que era muy buena deportista? Delante de la cámara, tengo que decir la verdad Sí Corría Sí, pero no mucho ¿Cómo que no? Yo creo que ahora más Sí, ahora más Sí, sí, ahora más Con la edad se va haciendo más deporte Lo que en el colegio no hablabas casi Y ahora no callas Adiós Luisa Adiós Paula Pues tiene toda razón del mundo Es que yo soy muy tímida, parece que no Hola, muy buenas Hola, ¿qué tal? Querías también saludarnos, ¿no? Sí, exactamente Y quería daros la enhorabuena por el programa que hacéis todos los días Y deciros que como personas que venimos de fuera Pues agradecemos todas las explicaciones Y todo lo que entraña entender y vivir esta fiesta Venís desde Córdoba Sí, exactamente Todos los años Todos los años venimos desde Córdoba Pues me alegro y gracias por venir a Pamplona, de verdad Gracias a vosotros siempre por vuestro cariño, gracias Que sin toda la gente que viene todos los años No serían posibles tampoco estas fiestas conocidas a nivel mundial Hola 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 Muy buenas Don Bocinón Hola Don Bocinón No vídeos, no vídeos No quieres salir, no, pero como nos vemos todos los días aquí, solo quería saludarte, ¿vale? Adiós Hombre, ¿qué tal? Buenos días, muy bien Estabais esperando a que sí Es que han dicho, esta es la Paula y yo digo, ¿qué Paula será? Ha estado en Murillo, ha estado en Murillo el ruto Y estaba en Murillo y en un montón de locales Claro, claro ¿Y qué tal? Muy bien ¿Sí? Muy a gusto Perdona, perdona, se me ha colado, estaba yo aquí, ¿eh? Es que viene usted aquí, se pone en primera fila para salir en la cámara, mire, mire la cámara O que no, 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 que no va a meter la pata Que no va a meter la pata, mañana volvemos, aquí te espero